La plaza municipal Augusto C. Sandino en Boaco recibió a las familias de las ciudades pisos para celebrar el 126 aniversario de este héroe de la patria. El 18 de mayo representa una fecha muy significativa para el pueblo de Nicaragua, para el pueblo de Nicaragua que habla, que ama su patria, para el pueblo de Nicaragua de que tiene dignidad. Están todos los sectores representados, trabajadores, pobladores de los barrios y todos estamos haciendo este homenaje de verdad de la trayectoria tan importante para este país que tuvo nuestro general. Las viejas generaciones recuerdan la lucha de Sandino, viva en el presente con trabajo y paz. Las cosas que ha hecho este partido, no hay otro partido que lo que ha hecho el frente en todo Nicaragua. Para mí es un honor estar en este lugar, celebrando este aniversario de nacimiento de nuestro general Hombre Libre. Sus ideales y enseñanzas hoy viven en cada nicaragüense con convicción patriota de nunca rendirse ante los invasores y opresores. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.